¿Se ve entonces dónde es que está ese mayor tráfico a esta hora de la tarde? Me voy a acercar un poco hacia esa región norte de la bahía porque precisamente en lugares como Berkeley, la zona de Emeryville, en las 580 hay bastante tráfico a esta hora debido a construcciones. De igual manera hacia el área de San Francisco, las vías de la 101, también la 280 y en ruta hacia el puente de la bahía hay bastante tráfico a esta hora y de igual manera hacia la zona de Halfonville, la número 1, pues ciertamente bastante tráfico a esta hora. Pero vamos ahora a pasar hacia el centro, lo que es la rienda de Santa Clara y también de San José fluye sin mayores contratiempos, la 880 y también la 680 a la altura de Allon Rock, así que esas son buenas noticias. Mientras tanto, la velocidad es promedio a través de los puentes de la bahía. Fíjese, el puente de la bahía, 31 millas por hora con ese tráfico afectado, 68 millas por hora en el puente San Mateo, mientras que el puente Dumbarton con unas 58 millas por hora y se va de viaje en tránsito aéreo, pues ciertamente estuvo afectado hacia la zona del centro, hacia Dallas. Hubo un atraso de media hora, pero ciertamente ya ese mal tiempo se retira, mientras que si va de viaje hacia lo que es el noreste a esta hora también, hay un poco de nieve hacia Boston, pero fíjese que tanto el aeropuerto de Boston como de Nueva York no presentan atrasos hasta el momento, así que al menos el tráfico aéreo no está dando problemas debido a los factor del tiempo. Continuamos.